¿Qué es la propuesta de Dami? De Cinco Saltos hasta Allen, por el lado de Río Negro, y San Patricio de Chañar hasta Sevillosa. La idea es que se puedan construir estos paradores como algo para ordenamiento ya inicial de lo que es el sistema de transporte regional. Y por otro lado también le vamos a solicitar la financiación para un estudio integral de todo el sistema de transporte, incluyendo lo que es logística, o sea todo el transporte de carga, y la parte de seguridad vial, habida cuenta de las ampliaciones sobre Ruta 22, 151, 7, que tenemos en la región, y que urge medidas de seguridad vial, habida cuenta de la cantidad de accidentes que están sucediendo en esta ruta. Muy buena, nosotros tuvimos que explicar todo lo que venimos trabajando hace un año, o sea, lo que es muy novedoso para ellos es tratar de manejar el transporte como una comisión regional que maneje todo el transporte de la zona, ¿no? Entonces eso les pareció muy bueno porque además buscamos un bien común, más allá de que las problemáticas de las comunidades son distintas, o sea, por ejemplo, las problemáticas de Fernández Oro son similares a las nuestras, pero son muy distintas a las de Neuquén. Más allá de eso, nosotros buscar el bien común en la totalidad de la región, y buscar proyectos o ayuda o apoyo cuando una ciudad tiene una problemática, es muy diferente que vayamos todos juntos a hablar con, por ejemplo, la empresa de transporte, que todos juntos representados por esta comisión, que cada localidad es unilateral. Bueno, eso les pareció muy bueno, vieron grandes avances, como que no era una comisión que se perdía en el tiempo, sino que caminamos firmes todos juntos, y presentamos un primer proyecto como para darle una entidad, o sea, palpable por la comunidad de la comisión, que sería un proyecto de paradas regionales, con líneas interurbanas, nacionales y provinciales, que son las que convocan a toda esta comisión, o sea, tanto gobiernos provinciales como gobiernos municipales. Entonces, pensamos en eso como una posibilidad. Vamos a tener noticias sobre la respuesta y evaluación del Dami a fin de mes. Municipalidad de Cinco Saltos. Siempre juntos.